mis videos pues aguantando poniéndole el peso a esta mona mira te he coberto así sin noticias y sin previo mira dice el álvaro que no sabe por qué está el gel fuera del grupo y que él no lo sacó que tienes que decir al respecto vaya 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 que clase de político es esto ya leí que fue analizada el miércoles ese abuso de autoridad porque fue sin votación y sin razón alguna digo al menos alguna que el pueblo haya solicitado abuso de poder no hay otra forma de llamarlo yo recuerdo haberlo sacado y me aferro a ese argumento voy a buscar lo bueno es que tenemos evidencia así es presenten las dichas evidencias voy a buscar ¿cuándo fue? ¿no se acuerdan? yo lo voy a encontrar de volar yo lo voy a encontrar de volar a la verga en putiza Nero borró gente Nero agregó gente al Anthony aquí está fue el día fue el día 18 de enero te voy a leer te voy a leer aquí está mira ¿no? el 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 prosiguió con la historia del novato. ¿Y el sandin se salió? La verdad, no respondió la escondaria, le perdí la huella desde que salimos a varios compros de la escondaria de San Policam, en el 2014, bla, 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 hizo lo mismo. Vale verga. Ah, no, pero fue por progresa no cumplida. Pero dijo que progresa no cumplida. Él iba a estar visitando al bandelante. Bueno, no, al final me vale verga, pero tú lo sacaste. Y luego dice, no ocupo votación para eso. Él prometió algo y no cumplió. Y sáquese a la medida. ¿Qué dices, Álvaro, de tal desplante? Ya me acordé y sí. ¿Y tú, amigo Sandin, ¿por qué no estás en el de este...? Este, se enojó mi esposa, güey, por todo lo que ponía, güey. Me agarró el teléfono, güey. ¡No lo gusta! Es la mejor explicación, Sandin, fíjate que... Muy bien, bien jugado. ¡Ah, güey! Sí, te quedas como que... que ver, pues sí, tiene lógica. Sí, tú y mequetrefe son estos. Debería ser una cartita esa, güey. Me agarró mi vieja. Güey, otra vez. Aquí, está piche eso en el sede de mí, güey. Eso no pasa en perra. ¡Rana, güey!